En la zona del Golfo de Fonseca, donde hay cientos de fincas camaroneras y plantas empacadoras, reina la incertidumbre. Miles de trabajadores tiemblan ante el temor de perder sus empleos luego de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán para vincularse con China. No queremos que se cierre el comercio con Taiwán. Queremos que siga siendo el 40% abierto, porque nosotros dependemos de acá, de este trabajo, y nuestra familia, todo eso. Tenemos hijos que mantener. Celaya es una de las 800 mujeres que trabajan en esta planta, donde los camarones son congelados antes de ser exportados en contenedores refrigerados a Taiwán, México y naciones de Europa. Este negocio comenzó a prosperar en la década de 1970 y ahora hay 324 fincas que ocupan unas 24 mil 500 hectáreas. Perder el mercado taiwanés para Honduras como productor de camarones es una situación muy compleja por el nivel de precios. Taiwán es un mercado de alto valor, donde nuestros camarones se pueden vender casi que el doble con respecto al mercado chino. El camarón es el quinto producto de agroexportación de Honduras, después del café, el banano, el azúcar y el aceite de palma africana. Las exportaciones totales de Honduras ascendieron en 2022 a más de 6.100 millones de dólares, de ellos casi 130 millones de dólares a Taiwán. Estamos realmente muy preocupados, muy preocupados porque en este lugar donde nosotros vivimos, perder un empleo o recibir una rebaja salarial o perder ingresos es muy grave. Las plantas y las fincas camaroneras en Honduras tienen unos 23 mil trabajadores directos, pero la cifra sube a 150 mil con los empleos indirectos. La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras ha sostenido reuniones con autoridades de Tegucigalpa para manifestarles el temor de que Taiwán bloquee las exportaciones hondureñas. Que nos permitan tener el Tratado de Libre Comercio con Taiwán abierto, lo cual permite continuar exportando y que no se detengan las exportaciones y no se afecten los trabajos en la zona sur. Honduras es el quinto país centroamericano que rompió con Taiwán para unirse a China desde 2007. Ahora en el mundo, solo 13 países reconocen a Taipei. Pekín no permite a ningún país mantener relaciones diplomáticas simultáneamente con la isla.